...querían aspirar, pero lo ideal es que también hubiese participado el expresidente Leonel Fernández, o probablemente como Leonel Fernández y Danilo Medina tienen la categoría de presidentes que ya han ejercido la función o le están ejerciendo, entonces probablemente se esté reservando el momento adecuado para que ellos dos puedan sentarse en igualdad de condiciones, porque es lo mismo que Leonel se siente con Danilo, a que Leonel se siente con 5, 6, 7, 8 aspirantes, son cosas distintas, porque además los dos son líderes. ¿Entonces ellos lo que estarían unificando fuerzas entre ellos? No necesariamente, probablemente lo más importante es que manden el mensaje de que el PLD está buscando mantenerse en el poder luego de garantizar la necesaria unidad que debe primar en la organización. Una aclaración, ¿era una reunión entre precandidatos o entre líneas internas? No, precandidatos. Entonces la salida de que Leonel León fuera invitado ahí es porque no quisieron que el principal líder de ese partido estuviera en ese proceso. Pero Leonel también pudo haber rehusado la invitación para reservarse a un encuentro con Danilo, porque finalmente, ¿cuáles son los dueños de las dos fuerzas más dominantes en el PLD? Leonel Fernández, Danilo Medina, que tiene la fuerza mayoritaria, y Leonel Fernández, que tiene la fuerza minoritaria. Los demás dependen de ellos dos. De su punto de vista, ¿cuántos sumaban en porcientos esos cinco candidatos ahí frente a Leonel? Eso no es lo relevante. Eso no es lo relevante, porque la mayoría son miembros del comité político. Y toman decisiones. Pero además, ellos lo que están generando es un ambiente de entendimiento. Y le están mandando un mensaje a la sociedad de que en el PLD, a pesar de lo que se observa en la opinión pública, del debate, de la controversia, hay espacio para la unidad. La sangre no llegará al río. Fíjense lo que pasó en el comité central. Los peores pronósticos se dieron alrededor de la reunión del comité central, donde se pensaba que el PLD iba a salir dividido de esa reunión. ¿Cuál fue el resultado? Nos pusimos de acuerdo en la reunión del comité central, en la reunión más breve que menos ha durado en el PLD. Y entonces, ahora esta reunión de los pre-candidatos va en la misma dirección, de allanar el entendimiento para preparar el partido, de modo tal que pueda continuar en el poder, más allá de las elecciones del año 2020. Gracias. 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 Gracias.